¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? En amor está prohibida la tristeza, está completamente prohibida, está aconsejado sonreír y vivir, y vivir de madrugada a madrugada. En amor solo debes existir ternura, debes llegar cuerdamente a la locura, puedes hacer muecas infantiles, puedes subir montañas invencibles. El amor es lo que manda, el amor es lo que impera, el amor que no se duerma, el amor que no se pierda. Sin amor ya nada valdría la pena, sería terrible vivir sin sentimientos, sería penoso vivir sin oír lamentos, Sería posible que fuera la peor condena, al amor hay que darle toda la importancia, atraer en el recuerdo y añoranzas, Abrazarlo fuerte con ansia y desafío, apretarlo así, tu amor juntito al mío. El amor es lo que manda, el amor es lo que impera, el amor que no se duerma, el amor que no se pierda. El amor es lo que manda, el amor es lo que impera, el amor que no se duerma, El amor que no se duerma, el amor que no se duerma, en amor está prohibido la tristeza.